Saludos para toda la banda, ya estamos aquí desde la Feria Nacional Potosina 2024, el día de hoy se presenta el artista Maluma aquí en la FENAPO 2024, saluditos para toda la banda, ya estamos en vivo, vamos a mostrarle un poco de lo que es la, fue la fila que está para el día del concierto de hoy de el artista Maluma en este día sábado, esta es la mera entrada bandita y así se ve lo que es la fila para el día de hoy, para el concierto de el artista Maluma, estamos desde temprano hoy transmitiendo hoy para toda la bandita, te dejen, volteo la cámara aguantame, estamos en la mera entrada de la Feria Nacional Potosina 2024, para toda la banda, este es el radio de Pentagrama en una transmisión más, estas son las filas que hay para el concierto de hoy del artista Maluma aquí en la FENAPO 2024, saluditos para toda la banda, vamos a darles un pequeño recorrido de cómo está la fila para que se deje caer el día de hoy sábado a la Feria Nacional Potosina 2024. Dice, saluditos el barrillo y toda la banda de los thrillers, aquí empieza la fila para el concierto del día de hoy del artista Maluma Vanita, aquí empieza la fila, vamos a darles un pequeño recorrido de cómo está, cómo está de grande para que la banda se deje caer el día de hoy, día sábado, Feria Nacional Potosina 2024, aquí desde la FENAPO, esta es la fila para toda la bandita que vaya a venir, un saludo para la gente que los ve en vivo, bonita. ¿Cuál es su canción favorita del artista Maluma? Ok, aquí tienen ya un horario de entrada, aquí para que va, ok a las 5, para que va, gracias y que se la pasen chido, le doy, un saludo. ¿Cuál es su canción favorita del artista Maluma? ¿Cuál es su canción favorita? Ajá, al perdedor, sin pierde. En Hawái. ¿Desde qué hora se están formados? Desde las 2, 3. Ah, o sea, no tienen tanto rato. ¿Saben desde qué hora se empezó la fila? Ah, desde ayer, sí, sí, aquí está ayer. Ya más han venido el día de hoy, aquí a la feria. ¿Nadamos hoy? ¿Qué tal les ha parecido la feria nacional? No sé, no sé, no sé, está bien. Está un poco lleno y no, no hay tanto. ¿Cuándo hay que empezar? No hay que empezar. 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 Que se la pasen. Ya, 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 ya fue. Que se la pasen chido el día de hoy, banda. Vamos. Ahí está para toda la bandita. Estamos en vivo desde la Feria Nacional Potosina. El día de hoy se presenta Maluma aquí en la FENAPO 2024. Es para toda la banda. Para que puedan ver lo que es la fila. Ya está. Como nos comentan los chavos, pues vinieron desde temprano. No tan temprano a las 2 de la tarde. Hay unos que se formaron desde el día de ayer en la noche. Así que... Pues están a buen tiempo. No hay tanta banda. Están a buen tiempo. Para la gente que vaya a venir. Bueno, ahí está la... Ahí está la parte de la gente que hay. También hay unos ya sombreros colombianos. Una bandera de Ecuador. O sea que va a haber mucha gente el día de hoy. Viendo aquí. Gracias al artista Maluma. Para toda la bandita. El día de hoy desde la Feria Nacional Potosina 2024. Saluditos para toda la banda. Que ahí nos está viendo en vivo. Para el compa. Toda la bandita de la zona norte. Saludos. Así se ve la fila. Para el concierto de hoy del artista Maluma. Como les comento. Ya oyeron ahí por parte de lo que es el público. Se formaron unos a la... Desde ayer. Unos a las 2 de la tarde. Y están hasta adelante. Así que... Pues si van a venir. Están a buen tiempo. Aquí en la Feria Nacional Potosina. Están a buen tiempo. Para toda la bandita que vaya... Que se vaya a dejar venir. Esta es la fila que se encuentra el día de hoy. Para... La Feria Nacional 2024. Donde ya les hemos transmitido varios eventos. Ahí el de Junior H. El de... El de... Lila. Donde... Creo que hay más gente. Hubo más gente en el de Junior H. Que en el de ahorita. O no sé cómo ustedes ven banda. Cómo ven. Yo creo que hubo más gente en el de Junior H. Que en el de hoy. Por lo menos en lo que vemos de aquí. Ya que están formados. Así se ve la fila. Para el día de hoy. Feria Nacional Potosina 2024. Se presenta el artista Maluma. Para el Sony. El Tona. El Wisi. El Nacos. Cien por ciento. Andese. Hola. Saludos. Ahí está la bandita. Para el día de hoy. Feria Nacional Potosina 2024. Desde San Luis Potosí. Para toda la bandita. Este es el Radio Pentagrama. Una transmisión más. Para todos ustedes. ¿Cómo ven banda? Vean. No, ahorita ya... Bueno, ya está más larga. Saludos. Ya está más larga la fila. El día de... Hace rato todavía se encontraba muy... Pues muy cortita. Pero ahorita ya hay más. Ya hay más gente. Como pueden ver. Ahí está la fila. Ahí están echando bajón también. Va a estar... Pues se va a poner bueno el evento. Ustedes que les... Cuál es la canción favorita de ustedes. Y pues como ya saben. Déjense caer a los juegos. A la zona de antro. Zona de restaurantes. Zona de niños. La zona de los... Pues de los animales. De todo. Aquí en la Feria Nacional Potosina. Ahí está para que puedan venir. Toda la banda. Pues se ve un poco de... En su mayoría es gente... Gente más joven. No hay gente tan grande. Y aquí termina. Hasta aquí llega la fila. El día de hoy para... El concierto de Maluma. Hasta aquí. Como pueden ver. No está tan larga. No está tan larga. Está... Está corta. Así que están a buen tiempo. Para dejarse venir. Para dejarse venir. Al concierto. Dice... Si se bañaron. O... Porque... No. Yo creo que... Ese más niño. Ahorita debe andar bien enojado. Carna. Andar bien emperrado. Para... Por toda la gente que... Que hay aquí. Y... Y pues como ya se la sabe bandita. Déjese caer. Echar un bajón. Déjese caer a la zona de antro. Zona de restaurantes. Así se ve la fila. De... El día de hoy. Para el concierto. De... Es de Colombia. La artista Maluma. Se presenta en la Feria Nacional Potosina. Hasta aquí llega la fila. Y como pueden ver. No está tan... Larga. No está tan larga. Así que... Están a buen tiempo. Si van a venir a... Ver al artista. A ver al artista. Perdón. ¿Cómo ven ustedes bandas? ¿Cómo ven? De momento. Ahí está. Vamos a darles un pequeño recorrido. Y ahorita regresamos. De nuevo a lo que es la... A la fila. A ver si podemos entrevistar a... Alguna persona más. Preguntarle cuál es su canción favorita. Desde que horas están formados. Como les digo. Pues ahorita está... Está bien tranquilo el ambiente aquí en la Feria. Y como ya pudieron observar. La fila está corta. El acceso a lo que es el Teatro del Pueblo. Se abre a las cinco de la... De la tarde. Para toda la banda. Se abre hasta las cinco de la tarde. Ya nos informaron. Se abre el acceso al Teatro del Pueblo. Se abre a las cinco de la tarde. Así que todavía están a buen tiempo. Son las cuatro. Todas les queda una horita. Para dejarse caer. A lo que es... La Feria Nacional Potosina. Dice... Alma Libre. Ya no voy porque... Omar Niño dijo que van puros mograsos. Dale. Ese Omar Niño. Echándole... Echándole a la bandita. Y pues déjese caer banda. Aquí a la Feria Nacional Potosina. Potosí para los potosinos. Gobierno del Estado. Ahí está también la placa de lo que es la feria. De la FENAPO. Se los voy a mostrar un poco mejor. Espérenme. Estamos desde la Feria Nacional Potosina 2024. Y así luce la fila. Para el día de hoy. Para el concierto del artista Maloma. Dice el Juan Castillo. Mejor con el señor del baile legal. Dice la espía. Siempre con el señor del baile. Esta vez espía. Saludos. Y toda la banda de El Karma. Toda la bandita de El Karma. Saludos mi espía. También para el GONER. Ese GONER DJ. Que está ahí elaborando ahí en El Karma. Y pues como pueden ver de estos lados. Pues está... Todavía tranquilo. El ambiente todavía no hay... No hay bastante gente. Está tranquilo. Pero yo creo un poco más tarde. Ya. Se va a llenar esto. Que es la Feria Nacional. Ahí está la curadita. Jackson. El de Jalesco está atrás de estos inflables. Hay variedad aquí en la FENAPO. Para venir a comer banda. Hay variedad. Ahí está. No está tan larga la fila. Como ya les comento. Ustedes como la ven. Si está muy chica. O si está larga la fila. Yo la veo muy corta. Comparación del evento de Junior H. El día de inauguración de la FENAPO. Yo creo había más gente en el de Junior H. Y pues como ya saben. También vienen varios artistas más. Todo lo que falta por venir. Dentro de los que se destaca. El de Natanael Cano. Donde yo espero que. Ese. Esperaría que fuera. Todavía mucha más gente. O no sé qué ustedes piensan. Así es la entrada. Para ver al artista. Maluma. El día de hoy. Ahí está banda. Para que puedan ver. Los que todavía. Pues están a la espera. De si había mucha gente o no. Están a buen tiempo. Para dejarse venir. A la FENAPO. Ahí está. Así luce la fila. El día de hoy. Y como pueden ver. Pues está. Está corta. No está tan larga. Saluditos para la Karen Álvarez. Que siempre ve los videos en vivo. Es la Karen. Saludos. Y toda la bandita. También para el compa. Este. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Ahí se me fue el nombre. El Prezi. Saluditos para el Prezi. Toda la banda de la Vianaya. Dice. O sea. ¿Qué dice? Métete a grabar. No carnal. No es lo. No es lo mío. Esto del Reggaeton. Pero ven. Ahí están. Las playeritas Colombianas. Ahí están. Ahí están. Para toda la bandita. Que ya se dejó venir. Y aquí de nuevo. Empieza lo que es la fila. Para el día de hoy. Saludos compa. Adicción. Así luce la fila. No está tan larga. Y aquí de nuevo. El acceso inicia hasta las 5 de la tarde Aquí en lo que es el Teatro del Pueblo Como pueden ver Ya hicimos una pequeña entrevista A unas personas Lo que nos comentaron Que llegaron unos desde las 2 de la tarde Así que Están a muy buen tiempo de dejarse caer A la Feria Nacional Potosina Para ver Al artista, a esos que les gusta el reggaetón A ver a Maluma Ahí está Y por si querían un bajón También ahí están los bajones Ahí están las pizzas, los hot dots, las hamburguesas Los tacos, burritos Tortas, quesadillas, gringas Ahí está Mequelado, guaraches Tacos, grasero, pozole Parrillada Hay de todo Hay de todo Hay de todo Para que no se queje la banda Hay de todo Ahí están todas las comidas Ahí está ¿Cómo ven banda? ¿Cómo se ve? Para el día de hoy Para lo de Maluma He esperado un poco más de gente Pero todavía no No hay No Pues no es lo que esperaba Para ver a Maluma ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué piensan? Casi, casi Nos vamos despidiendo De esta transmisión Ahí para la bonita Aguantenme un poquito Dice Se me fue 15 minutos Vámonos Ahí está Vámonos Vamos a darles una pequeña Última toma De lo que es la fila Y nos vamos a despedir Y nos vamos a despedir Vámonos Hasta donde llega la fila Chequen Y no está tan larga No está tan larga Saludos Saludos para toda la banda Que nos ve en vivo A través de la página Del Facebook Este es el Radio Pentagrama En una transmisión más El día de ayer Estuvimos en el evento De La Sarabia Un buen evento Ahí para la banda Que se dejó caer Estuvo chido El evento ahí En La Sarabia O como lo vieron ustedes Esa banda que si fue O los que lo vieron En la transmisión Que tal les pareció El evento ahí En La Sarabia Ahí está la bandita Sentada también Dice El espía Maluma Está dando autógrafos Yo creo Es para los fanáticos De ellos Ahí Ahí están Para los fanáticos Porque los demás No creo Está bien larga La fila Ahí está La banda Y ya como Ya sé Ah bueno Ya está Ahorita Ya está Un poco Más larga A comparación De la primera Vuelta Que dimos Ya está Más larga La fila Vamos a ir A tratar De ir Hasta la entrada Para que puedan Ver Cómo se ve El ambiente Aquí en la entrada La fenapo Y ya suena Ahí en las estaciones Lo que es De Maluma Ahí están Dice José Reina Aparte De mi lugar Nah carnal Mira Así se ve Ahí está La fila Todavía está Bien corta Todavía no está Tan larga Ahí está Ahí está Dile Que mejor Al dile Al espía Que mejor Le eche ganas A animar Ahí que saque Las bebidas El espía Que nada más Nada Nada más Presume Presume Es espía Y toda la banda De El Karma También para el compa DJ Goner Dice Etiqueta Omar niño Y no Nos bloquea Hermano Se lo etiquetamos Dice Forkin Como pueden ver Pues ya hay Mucha mayor fila Ya no Ya hay más gente Ya que ahora sí Ya la fila llega Hasta casi la entrada Todavía le falta Un poquito más Pero Como pueden ver Ya aumentó Más la fila Aquí en la Entrada de la Feria Nacional Potosina 2024 Ya llegó Hasta Pampas Ven hasta Donde llega ya Y aquí Hasta Sonora Stick La mayoría En su mayoría De la gente Que está aquí Formada Son jóvenes No hay tanta Gente adulta Si hay unos Pero no hay tanta Vamos a ir Vamos a ir hasta la Entrada Para ver como se ve El ambiente Ahí en la entrada De la Feria Nacional Potosina Regresamos con una Última toma Y vámonos Para el Chava Hasta el Gabacho Y el Chirusa Hasta la Nexo Toda la Colonia San Luis Ahí saludito Para toda la banda De la Colonia San Luis Así se ve El ambiente En la Feria Nacional Potosina 2024 Aquí está la Muestra gastronómica Bonita También si no han venido Lloro un bajón Aquí Para que se deje Caer a la Muestra gastronómica De la Feria Nacional Potosina Ya de aquí Se ve un poquito Lo que es la fila Para ver al artista Vean aquí Ahorita lo va a hacer En acercamiento Aguanteme Hasta ahí donde se ve El Chavo de Azul Ahí Por ahí termina Ahorita la fila Pero yo creo Todavía va a ser Más Más largo Ahí está Que hay un poco Más de gente Para el día de hoy Hay un poquito Ya más de gente Hay más A comparación De cuando estábamos Hace rato Unos minutos Pero Creo que hay mucho Hubo mucho más gente En el de Junior H Que en el de ahorita De Maluma Ustedes como ven Estamos ya llegando Casi a la entrada De la Feria Nacional Potosina Ahí está Para ver Aguantame un poquito Ahí está Banda ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes? Está tranquilo Está tranquilo Para el día de hoy Sábado Está tranquilo El ambiente Aquí en la Feria Nacional Esperaría que ya Para la noche Este un poco Más completo De gente Pero por el momento Está tranquilo Y pues ya se la sabe Venga a disfrutar De lo que son Los pabellones La zona de antro La zona de restaurantes Zona para niños Los juegos De todo un poco Aquí en la Feria Nacional Potosina 2024 Ahí están las entradas A los pabellones Ahí está la del pabellón Pabellón 2 Perdón De aquel lado Está la del pabellón 1 Ahí está Para que vengan A bajonear La muestra gastronómica Vamos a bajar un poco Y nos vamos a despedir ya Con la toma De la entrada Nada más llegamos allá Y nos despedimos Está chido el mural De la muestra Para el En el concierto de Lila De Brindis Y de Los guallenatos También no se veía Fila banda No había fila Pero pues al final De cuentas En la noche Estuvo Estuvo bien lleno Se esperaría Que Que fuera lo mismo Para el día de hoy O como ven ustedes Se van a dejar venir O no van a venir Aquí al Al concierto de hoy Listo Vamos a hacer El último recorrido Y vean Ya llegó Un poquito más lejos Un poquito No mucho Pero ya llegó Un poco más lejos La fila Ahorita estaba Seguimos adelante Ya estás aquí Ya aumentó más Así que va a estar De agasajo El día de hoy Va a estar de agasajo Para la banda Reggaetonera Que le gusta El perreo Y todas esas ondas Ahí está Esta es la fila Para el día de hoy El concierto De El artista Maluma Aquí en la Feria Nacional Potosina 2024 Para que venga Se deje caer Y disfrute Del reggaetón La banda Reggaetonera Como ya les comenté La mayoría de la gente Que se encuentra El día de hoy Es gente más Más joven No hay gente tan Adulta Se hay uno que otro Pero no hay tanta Así que Esta es la fila Y nos vamos a despedir Con la última Vuelta De la De la gente Ahí está Hasta allá llega La fila Como ya nos Ya salieron Ahí está Última vuelta Y nos vamos a despedir Ahí está La fila Del día De hoy A las 5 De la tarde Se abre El acceso Al teatro Del pueblo A las 5 De la tarde Inicia el acceso A lo que es El teatro Del pueblo Última toma Saluditos Para la banda Que nos ve En vivo Gracias Y pues Déjese caer Aquí en la Penapos Si no ha venido Ya hemos venido En varios días Y los días Han estado chidos Venimos al de Junior H Venimos al de Lila Vallenatos También estuvimos En una transmisión Antes de que iniciara Lo que es la Feria Nacional Potosina Estuvimos en una Transmisión Ahí la banda Se esconde No quieren salir En el video Usted no nos Dejaron venir Pero ahí está Y pues más tarde Ya se la sabe Nos vemos En un baile A ver Primeramente Más tardecita Nos vamos En un baile Ya si nos da La loquera Nos quedamos Aquí Nos quedamos Aquí Si nos da La loquera Dice Saludito para el Espía De parte del Prezi Precioso Vamos a la Entrada Y nos Despedimos Recuerde Seguirnos En nuestro Canal De Youtube DJ Penta San Luis Potosí En nuestro TikTok Igual Al igual Vamos a estar Subiendo Un poco De Contenido Y pues En la Página Es donde Hacemos Todas las Transmisiones Una que Otra En el TikTok Pero la Mayor Las hacemos Aquí En la Página De Facebook Esta es la Fila Para ver Al Artista Maluma Al día De Hoy El Acceso Se abre A las 5 De La Tarde Para Toda La Bandita Ahí Está Y nos Vamos A despedir Casi Ya Con La Última Toma Ahí Está Toda La Gente Que Se Encuentra Ya El Día De Hoy En La Entrada De La Feria Nacional Potosina 2024 Estamos Ya En La Entrada Lentas Para Toda La Banda Ahí Nos Vemos En La Siguiente Transmisión Así Se Ve La Fila Cámara Y Síganos En La Página Ya Está